¿Qué es el proyecto de semáforo del cruce de la Virgen? El pueblo de Indio hacia los cementerios, un cruce que ha sido fatal, muchas desgracias se han producido ahí y se realizaron los estudios, se realizó todo lo necesario por parte del municipio, se postuló el gobierno regional y hoy día, hace una semana ha salido ya apoyado con más de 90 millones para que en los próximos meses se construya definitivamente un semáforo en este cruce fatal de la carretera. Bueno, también tenemos el CSR, un centro de rehabilitación para todas aquellas personas que han tenido accidentes pasculares, por ejemplo, y que necesitan rehabilitación a través de quinesiólogo o terapeuta educacional. No había un centro específico, tenemos el terreno que lo adquirimos con recursos municipales detrás del CESFAM y vamos a tener la posibilidad también de construir este centro de rehabilitación con profesionales municipales. El tercer proyecto, ¿no es cierto?, es un inquietud muy requerida por el pueblo de Indio, que es una sede social. Existía una sede social que tuvo un siniestro, se quemó, era muy antigua, era muy pequeña, servía de estación médico rural y para diversas reuniones y operativos y no la tenían y hoy día nosotros, ¿no es cierto?, lo postulamos y fuimos también beneficiados con estos más de 90 millones para hacer una sede como corresponde. Y el último proyecto está en el ámbito deportivo, la localidad de Suño, el club deportivo de Suño, ya tiene más de 85 años, no tenía campos deportivos, se adquirió un campo deportivo con recursos municipales, hicimos algo histórico, tienen cancha propia porque así como el cazado casa quiere, la institución quiere su espacio y un club deportivo especialmente necesita un espacio propio. Se adquirió esta cancha y con el esfuerzo de ellos se ha ido mejorando su espacio, pero hoy día van a tener el gran impulso de un proyecto que ellos me solicitaron que nosotros lo diseñáramos, lo hicimos con los profesionales, es la iluminación, torres de iluminación para la cancha de Suño. Así que también fue apoyado por más de 90 millones por el gobierno regional, yo agradezco al intendente, los consejeros que apoyaron nuestros proyectos y alegrarnos por estas comunidades y estas instituciones. Así que es una gran noticia para San Vicente, cuatro proyectos, más de 300 millones de pesos que van a ser ejecutados en los próximos meses.